Oh, ya no sabes, hey, solo tengo sé, solo tengo que saberlo ahora Quiero traerse ahora, sigo para bueno ese corona Ahora sabes como gente no suena Sigo bailando la cine Quiero singar vendiendo en este micrófono Para poner la música toda la noche Síguele en la música I just gotta get it now I'ma keep on doing my thing every single way I don't wanna fuck around I just gotta get it right Sigo le, I'ma put it down I'ma put it down I just gotta put it now Síguele en la música Síguele en la música I'ma fucking blow it now You already know the sound I just gotta get it now Síguele en la música I'ma hold it right now You already know I don't give a fuck What you gotta say I'ma get it out the door Síguele en la música Síguele en la música Síguele en la música Esta música en mi sangre Ya tú sabes Síguele en la música I be putting down in this game You already know I don't wanna fuck around Gotta síguele, síguele, síguele en la música Yeah I'ma put it down I'ma shut it down Gotta get it right now With the whole team D.C. You already know I'ma shut it down Song to Jesse B tonight